Hola, ¿qué tal? Soy Adrián Escardó, chef de Cardó Cocina con Fondo. El día de hoy vamos a hablar del malbec de Angélica Zapata, de la buena Catena Zapata. Acá tenemos mucho la ciruela confitada, aparece un poco el chocolate y de vuelta este tema de la carne animal, del cuero. Aparecen de vuelta estos sabores que estamos hablando, de la fruta, aparece la barrica. Acá jugaría mucho con pastas con salsa roja, estos caldos con pescados, esta cazuela de maní verde. Este vino apuntado por James Joglin, que es el más importante de los críticos del mundo, tiene 95 puntos, llegando a una escala que el mayor es de 100. Entonces estamos hablando de un vino que es ícono, en uno de los puntajes más importantes del mundo. Este es un vino de tradición, entonces nada más lindo que recordar a alguien en honor con una gran botella de vino.